Hay algo súper importante que les quiero transmitir, y que ustedes lo aprendieron hoy día, el 30 de diciembre, el fútbol tiene revanchas. ¿Se fijan que el fútbol tiene revanchas? Hace poco más de una semana atrás, ustedes estaban tristes, porque no se había podido convertir más goles que el rival. Pero sin embargo habían jugado como siempre, como han trabajado durante todo el año. Cuando uno tiene claro el objetivo, a veces los tiempos no son los que uno planifica, pero si el objetivo está súper claro, más temprano que tarde va a llegar. Los quiero felicitar, y aquí tienen la Copa del Campeón y las medallas del campeón. ¡A guessing viene! ¡A denuncia no se viene! ¡A decision en la Comunicación no se viene! ¡AYUDAX! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!